Buenos días. En el marco del centésimo trigésimo octavo aniversario del normalismo mexiquense, la Subdirección de Escolas Normales les da la más cordial bienvenida al quinto día de actividades. Agradecemos la presencia de todos ustedes y de manera especial del doctor Francisco José Plata Olvera, Subsecretario de Educación Superior y Normal, del maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, Director General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional. Para dar inicio a esta actividad, presento a la doctora Sonia Martínez Rubio, asesora de la Subdirección de Escolas Normales, quien nos compartirá la conferencia Narrativa y Formación. La dinámica de la conferencia considero una presentación por parte de la doctora Martínez Rubio. De la manera más atenta les pedimos que si tienen alguna duda o comentario, lo pueden escribir en el chat que se encuentra en la parte inferior, anotando su correo electrónico para contar. Con ello y si nos da oportunidad la doctora contestar las preguntas al final de la plática por el tiempo, lo haremos. De no ser así, ella misma les dará respuesta a los correos electrónicos que tengamos registrados. Para eficientar el uso de la plataforma tecnológica, de la manera más atenta les pedimos apagar sus cámaras y micrófonos. Esta conferencia y el material de la misma la podrán consultar en el canal de YouTube de la Dirección de Fortalecimiento Académico. Doctora Martínez Rubio, le cedo el uso de la palabra. Gracias doctora Malle, un gusto saludarte. Agradezco a la Subdirección de Educación Normales de espacio y también agradezco la presencia de todos ustedes. Como ustedes sabrán, hablar de narrativa es un mundo muy amplio y complejo. Voy a tratar de ser breve y de resumir lo más que pueda mis ideas para que sean claras y podamos abrir un espacio para el diálogo. Comenzaré haciendo una reflexión y es que es menester reconocer que el mundo y las formas de vida se han transformado. Estos cambios no son recientes. Desde hace años, Manman con su modernidad líquida y Povesque con la era del vacío, entre otros muchos autores han dado cuenta de ello. Pero ignoramos todo esto. Pensamos que con saberlo es suficiente. Sin embargo, la pandemia actual nos obliga a reflexionar en dónde estamos parados, reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar y sobre todo hacer más sensibles con los otros. Estos cambios afectan las relaciones humanas y las formas de relacionarnos con las cosas. Esto sucede en todos los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, con la familia. No reconocemos al otro o a los otros con los cuales convivimos en el día a día. Si faltan o no, si llegan bien o no, pareciera que eso no es importante. Tampoco nos reconocemos en nosotros. Nos hemos vuelto indiferentes e insensibles. Esto es muy grave. Mientras yo esté bien, no me importa a los demás. Nos hemos deshumanizado. Ojalá en este momento de confinamiento nos permita revalorarnos, reconstruirnos, reinventarnos. Los seres humanos somos la única especie que tenemos esta capacidad. Deberíamos de aprovecharla. Esta es una posibilidad que nos permite la narrativa, entre otras muchas cosas más. Sería bueno que en estos momentos construyamos nuevas narrativas. Hagamos nuevas narraciones de esta vida o de nuestra vida. Que nos comprendamos y comprendamos nuestro ser docente de otra manera. Este momento es una oportunidad de construir nuevas realidades que garanticen nuestro bienestar. Valoremos a la narrativa como una forma que nos permite ser y estar en el mundo. Por esto y mucho más, les invito a acercarse a la narrativa como proceso formativo. Pero, ¿desde dónde nos podemos acercar a la narrativa? Existen, como ya les dije, muchas posibilidades. Yo ahorita les muestro en esta diapositiva solamente cuatro de ellas. Una de ellas es a partir de la teoría. Aquí les muestro algunos autores, algunos ejemplos y de la teoría también nos podemos acercar de diferentes maneras. Desde la filosofía, la psicología, entre otras ciencias. También nos podemos acercar a la narrativa a partir del estudio de la narratología o el análisis del relato. También por medio de la investigación y de la metodología con enfoque narrativo. Y por último les muestro la biografía y la autobiografía como otra posibilidad narrativa que nos ayuda mucho a formarnos. Pero ya sea por medio de la teoría, por medio de la narratología, por medio de la investigación, la metodología, la biografía o la autobiografía, la narrativa tiene los mismos componentes. En primer lugar es la experiencia. La experiencia es base para un trabajo de tipo narrativo. Otro elemento primordial, un otro componente de la narrativa viene siendo el tiempo, la historia, el texto. Aquí vamos a diferenciar entre la historia y texto. La historia es lo que queremos contar y el texto es como lo contamos. Todos conocemos el cuento de Caperucita Roja. Sabemos que es una niña, que su mamá la mandó con la abuelita, que en el camino encontró el lobo. Esa es la historia. Pero la forma en que nosotros contamos el cuento, eso ya es nuestro propio texto. También otro elemento que atraviesa las cuestiones narrativas es el significado, la comprensión, la socialidad, el lugar, la identidad y la construcción de sentidos. La narrativa nos invita a mirar lo que sucede como un acontecimiento. Pero bueno, ¿qué es la narrativa? Podemos encontrar varias definiciones. Aquí les presento de Dicker, Brunner, La Rosa, de McIwen. Podemos resumir que la narrativa es una reflexión sobre los acontecimientos, un modo de conocimiento humano, un mecanismo de comprensión de sí mismo y de los otros. Lo más interesante es que una característica importante de un documento narrativo es considerar lo que han hecho o escrito otros, reconocer su trabajo, su esfuerzo, pero también generar nuestro propio pensamiento o conocimiento. Es así que referente a la narrativa, tanto en mis estudios de maestría como en mis estudios de doctorado, construí mis propias definiciones de lo que es la narrativa. No las voy a leer, nada más ahí las pongo. Y si alguien por ahí está leyéndolas, podrá observar que hay cambios en esta forma de escribir. Los dos primeros corresponden, las primeras definiciones corresponden a maestría y la última doctorado. Y esto no me permite hacer dos acotaciones. Uno, la forma de ver la vida o de comprenderla se revela en nuestras propias narrativas. Y por otro lado, la forma de ver la vida o de comprenderla cambia con el tiempo y eso se refleja en lo que escribimos y dan cuenta de nuestras experiencias. Nuestra forma en que redactamos, la forma en que escribimos, la forma en que narrábamos dan cuenta de todo lo que hemos vivido. ¿Pero qué tiene que ver la narrativa en educación? ¿En qué momento está la narrativa presente? Aquí solamente muestro algunos ejemplos. La narrativa está presente en reuniones de trabajo, en portafolios de evidencias, en trabajos de titulación, en trabajos de investigación, en la construcción de textos, en el diario de campo. Es un insumo básico para la tutoría y la asesoría académicas en la idea de la comprensión del otro. Está en todos lados la narrativa. Y esto sirve para todos los niveles básico, media superior, superior y hasta para posgrado y en el ámbito personal. A partir de los planes de estudios 18 y 12, si mal no recuerdo, se da gran impulso a las cuestiones de tipo narrativa. La narrativa puede estar o puede estar en todos los espacios educativos. Y digo puede porque no todo lo que vivimos lo interiorizamos como una experiencia. Y recuerden que si no hay experiencia, no hay narrativa. Dentro de estos espacios no siempre trabajamos la narrativa como un proceso formativo que tiene que ver con la reflexión, el conocimiento y la comprensión de uno mismo y con el reconocimiento y la comprensión del otro. Cuando hacemos un texto como obra. ¿A qué se refiere esta idea de un texto como obra? Que es una idea de Paul Ricoeur que viene siendo considerado como el padre de la narrativa moderna. Ricoeur y otros autores hablan que hay dos tipos de narrativa. Una narrativa simple y una narrativa más compleja o una narrativa como obra. Una narrativa simple la podemos encontrar por ejemplo en nuestros diarios de trabajo, donde hablamos de la experiencia. Pero cómo convertimos esa narrativa simple en un texto, en una obra, cuando empezamos a reflexionar sobre lo que tenemos ahí escrito, cuando empezamos a leer sobre ello, cuando empezamos a dialogar con nosotros sobre eso que tenemos ahí escrito, cuando escribimos y tenemos como producto entonces un trabajo de titulación o una investigación, un ensayo o un producto académico. Eso sería un trabajo como obra, e insisto, es a partir de una narrativa simple. Las reuniones de trabajo también tendrían que ser un encuentro con él o con los otros, sobre todo, insisto, la tutoría académica. Por otra parte, desde tiempo atrás se habla de la narrativa en educación, reduciendo esto a una cuestión de un diálogo simple o textos en los cuales no se potencia la experiencia. Vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con la investigación. Si ustedes están haciendo una investigación y sobre lo que están construyendo meten alguna idea de alguna persona que hayan entrevistado, un docente, un alumno, un padre de familia, ese texto no quiere decir que sea una investigación narrativa. Pero si nosotros extraemos una idea de lo que nos están dando o diciendo en esa entrevista, en un cuestionario, lo potenciamos y empezamos a reflexionar sobre ello, a buscar teoría que me permitan comprender y explicar lo que el otro me está diciendo, entonces ese sí sería un texto producto de una investigación o de una metodología con enfoque narrativo. Hablando de metodologías, yo les voy a proponer una serie de pasos para trabajar documentos de corte narrativo. Esto es algo que me ha funcionado y que lo he llevado a cabo en algunos grupos de diferentes escuelas normales. La primera vez que lo trabajamos fue en Valle de Bravo, acompañada de la doctora Adela Romo, que creo que estaba por aquí visitándonos. También lo he trabajado en la Normal 3 de Toluca y en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Hago la precisión de que puede ser funcional para algunos. Otros se aplicarán sus propios métodos y todo eso es válido. Pero a partir de esta metodología, cada quien puede establecer sus formas de trabajo retomando algunos de estos pasos y agregando o quitando otros. Que esto sea una invitación o un pretexto para crear cada quien su propia metodología. Recordemos que una metodología se construye de acuerdo a nuestras propias necesidades. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste escribir en un primer momento las primeras ideas que vengan a nuestra mente con relación a un tema que conozcamos. O sea, es partir de la experiencia. Y esta experiencia la podemos encontrar desde nuestra propia historia de vida. La podemos encontrar también en los diarios de trabajo. La podemos encontrar en las reflexiones que hemos hecho o los escritos de las diferentes asignaturas. Después tenemos que pensar en algún autor que hayamos leído referente al tema. Y hay que seleccionar algunos de sus textos y leerlos de manera reflexiva. Hay que analizarlos, comentarlos y escribir dando continuidad a nuestra idea inicial, es decir, a nuestra experiencia. Después es necesario buscar algunas citas que se relacionen con nuestro escrito y agregarla para después complementar la idea. Ampliar la información comparando, refutando al autor, escribiendo las reflexiones que nos inspiró el texto. Tanto el texto del autor y las reflexiones que nos inspiran nuestro propio texto. Recuerden que podemos agregar citas para refutar, para comparar, para realizar alguna analogía. Podemos utilizarlas de diferentes formas. Después tenemos que comunicar académicamente y compartir nuestras ideas, volver a observar y cuestionar la práctica. Aprovechemos los espacios como coloquios, las propias clases, clases. Podemos reunirnos también en grupos de amigos o grupos de docentes o con docentes y alumnos y escucharnos qué es lo que estamos escribiendo. Después de esto tenemos que tomar decisiones, escribir las nuevas reflexiones, volver a leer, observar y volver a escribir. Bien, otro momento que es sumamente importante y que tiene que ver decidir cuándo terminar el texto. Una narrativa es generadora de otras y miles de narrativas, pero no podemos escribir todo nuestro documento, ya sea un ensayo, ya sea un trabajo de investigación. Tenemos que tomar la decisión de qué escribir, hasta dónde y qué es lo que sí es importante en este momento para mi trabajo o qué le puedo dar continuidad en otro momento, en otro escrito, en otras reflexiones. Después podemos pasar a publicar y por último a participar en eventos académicos. Estos dos últimos aspectos los resalto en color verde, en un color diferente porque anteriormente no era como parte de nuestro trabajo el publicar y escribir. No obstante, ahora con el ingreso y la permanencia del servicio, este se vuelve, se vuelven elementos importantes. Debemos publicar y debemos también participar en eventos académicos. Pero más que esto, yo quiero que lo veamos como una forma que nos va a permitir formarnos, reconstruirnos, reflexionar sobre nuestro hacer docente. También a lo largo de mi experiencia de trabajar la narrativa, participar en algunos cursos, talleres, he ido destacando algunas situaciones que se nos pueden presentar. Por lo mismo me atrevo a proporcionarles algunos tips o consejos que ahora les voy a compartir y esto es para que consideren al escribir algún texto. Aunque también algunos sirven para todo tipo de narrativa, por ejemplo, como la narrativa. Recordemos que hablar y escribir son procesos diferentes. Escribirte exige más habilidades de pensamiento. Y vamos a empezar. Divide y vencerás. ¿A qué me refiero con esto? Hay que organizar nuestras ideas, realizar esquemas, diagramas, dibujos. Esto se hace en lo general y en cada uno de nuestros apartados o de nuestros subtítulos. Por ejemplo, escribe arriba tu idea sobre qué quieres escribir. Y después de eso, escribe pequeños pasos o pequeñas partes que te den cuenta de cómo vamos a dar respuesta a eso que queremos. Y lo hacemos en general con el trabajo o también con cada apartado. Cada apartado igual. El título de cada apartado es sobre lo que queremos escribir. Y después, este, vamos a dar cuenta de cómo vamos a contar esa historia, por decirlo de alguna manera. También hay que pensar en qué es lo que quiero contar con esto. ¿Cómo lo voy a contar? ¿Es suficiente con los apartados que propongo? ¿Es interesante la forma en que lo voy a contar? Todo eso tenemos que analizar. Otro consejo es escribir todo lo que se nos venga a la cabeza y luego darle forma a las ideas. Sí, no importa si consideramos que la idea no esté estructurada, si la idea no es coherente, si no estamos seguros en lo que estamos escribiendo. Nada más escribamos, escribamos. Y después abramos otro momento para revisar lo que estamos escribiendo. Otro tip sumamente importante que tiene que ver con cuestiones narrativas es que el primer párrafo tiene que ser contundente. Debe de atrapar al lector. Debe ser una promesa de que a lo largo del texto encontrarán algo interesante. Pero al escribir, nosotros no debemos de romper esa promesa. No se vale atrapar al lector y después que el lector no encuentre nada interesante durante el texto. Entonces, aquí hay un compromiso de lo que voy a escribir. Va a resultar interesante a lo largo de todo el texto. También debemos de buscar estrategias para escucharnos o escuchar nuestros escritos. Podemos hablarnos de la tecnología, de grabadoras, de leer en voz alta o pedirle a alguien que nos lea nuestro trabajo. Para esto también, por ejemplo, en Word, dependiendo la versión que tengan, hay una parte al inicio que dice, viene con un ícono de una A grande y dice lectura en voz alta. La pueden poner y el escuchar lo que estamos escribiendo nos permite dar cuenta de si estamos escribiendo de manera coherente, si tenemos errores de redacción, entre otras cosas. Cada palabra, cada frase o cada apartado debe de tener un sentido en un escrito narrativo. No podemos poner palabras, frases o ideas que no nos den cuenta de nada o que no nos sirvan para lo que nosotros queremos comunicar. También es importante que relacionemos los apartados. Para esto existen dos formas. Una, al terminar cada apartado o capítulo, damos cuenta de lo que viene en el capítulo siguiente. Y la otra forma es a la inversa. Al comenzar cada capítulo, resumimos lo que vimos en el capítulo anterior. También es muy importante que a la hora de escribir, reflexionemos, que no automaticemos, que no nada más nos dediquemos a escribir. Tenemos que hacer ciertos altos, ciertos espacios para reflexionar sobre lo que estamos escribiendo, si es coherente, si tiene lógica, si lo sustentamos con algún argumento. También es importante definir los conceptos. Por ejemplo, decir que una escuela es bonita no nos dice nada, porque la palabra bonita puede ser muy relativa. Para mí bonita puede ser una escuela limpia. Para otros bonita puede ser una escuela que tenga muchas áreas verdes. Para otros bonita puede implicar las relaciones que se establecen entre los docentes, que son relaciones agradables. Entonces, no digamos una escuela bonita. Mejor digamos qué características tiene esa escuela y por qué nos llama la atención. También es importante que tomemos una postura. Si tomamos varios autores, ¿sí? Pero, ¿cuál es la postura propia? ¿Sobre qué postura nos vamos a ir? Para una cuestión de tipo narrativo también es muy importante ser buen observador y buen escucha. Es escuchar al otro para comprender lo que en realidad me está diciendo, lo que quiere decirme, pero comprenderlo a partir de su realidad, no comprenderlo a partir desde lo que yo creo que me quiere decir. Y eso es algo muy difícil de lograr. Hay que aprender también a leer todo lo que podamos. Y cuando digo todo, es todo. No solamente los libros. También tenemos que leer la realidad, leer la vida, leer los espacios, cómo está organizado el grupo, el salón, por qué está siempre de esa manera, por qué los alumnos se comportan de tal o de cuál modo. También es importante considerar las opiniones de los demás. No hay que olvidar que la escritura es individual, pero también la escritura es colectiva. Una narrativa, como ya dijimos, genera muchas otras narrativas. Las ideas iniciales cambian conforme aprendemos con nosotros y los otros pueden ser autores, maestros, académicos, compañeros, alumnos. Y siempre acabamos escribiendo ideas compartidas. Lo que escribimos ya no son solamente ideas nuestras. Por otra parte, quisiera también darles una serie de recomendaciones que en lo personal me han servido mucho. Y la primera de ellas, hay que perder el miedo. Hay que transformar nuestros pensamientos negativos para escribir en algo positivo. Por ejemplo, si decimos, es que tengo muy poco que decir, Bueno, podemos cambiar el pensamiento y decir, se trata de empezar y decir las cosas lo mejor que pueda. Probablemente, más adelante me doy cuenta de que sí era importante lo que yo tenía que decir. También podemos pensar, es que nunca voy a llegar a escribir como tal autor. No se trata de llegar a escribir como ellos. Se trata de comenzar a escribir y de que cada día seamos mejores. O igual acaba superando también al autor. Es importante también en las cuestiones narrativas evitar los gerúneos. O en su defecto, usarlos de manera correcta. No hay que desechar los borradores. Siempre, siempre hay un momento en que tenemos que regresar a alguna idea que habíamos dicho para este momento no nos sirve, pero luego nos damos cuenta de que esa idea es importante. Hagamos una carpeta en donde concentremos cada uno de nuestros borradores y afuera dejemos siempre la última opción para no confundirnos. Si en algo no estás de acuerdo con quien te revisa tu trabajo, argumenta. Eso es válido. A veces decimos, no, es que si el maestro me dijo que esto pusiera, yo lo pongo porque si no me va a reprobar. No. Podemos argumentar. El que escribe siempre tiene la primera y la última palabra. Es nuestro trabajo, pero tiene que ser sustentada nuestra idea. Lo peor que puede escuchar uno en un examen recepcional cuando le toca hacer a uno sinodal es, oye, pero ¿por qué dices esto en este apartado? Y dicen, ah, no sé, es que mi tutor o mi asesor me dijo que así lo pusiera. Yo no estaba de acuerdo, pero él me dijo que lo pusiera. No, esto no es válido. Solamente tú decides qué colocar y qué no colocar en el trabajo. Ten presente que quien escribe siempre tiene la última palabra. Repite. También es importante que comencemos a definir un estilo, que en esos textos, en esa narratidad, nos empecemos a encontrar y empecemos a leernos y a verlos reflejados en ese momento en el escrito y también que otros empiecen a leernos y aunque no sepan quién escribió ese texto, digan, este documento lo escribió Malena o lo escribió Marta, porque él tiene su estilo. Quien escribe, insisto, tiene que encontrarse también en el texto. Tenemos que realizar varios tipos de revisión también de nuestros textos. Una revisión puede ser para ver si hay coherencia entre título, entre subtítulos o entre los diferentes apartados o entre párrafo y párrafo. Otra revisión puede ser para la cuestión ortográfica. Otra revisión puede ser para la cuestión de relación. Otra revisión más para la cuestión de lo que llamamos comúnmente dedazos. Si tienen las condiciones, también es importante tomar un tiempo para darnos un descanso, para que la mente descanse. Hay que alejarnos de vez en cuando de nuestros escritos. Sabemos que a veces esto es un poco complejo en cuestiones académicas, pero tal vez nos podemos dar un espacio de media hora, de 15 minutos, de un día, de dos, o tal vez dejamos el texto un ratito por ahí y mientras nos concentramos en otro tipo de actividades. Van a ver que siempre que regresan al texto, van a verlo con unos ojos diferentes y van a encontrar más cosas sobre qué reflexionar o cuestiones que corregir. Y por último, por último, nada más nos vamos a concentrar ahorita en la parte derecha de la diapositiva. ¿Por qué trabajar la narrativa? Porque trabajar la narrativa nos permite tener conocimiento y cuidado de sí de los otros, es decir, nos permite formarnos, comprendernos y ser en el mundo. También nos permite tomar conciencia sobre quién soy y sobre nuestra labor educativa en este caso. Trabajar la narrativa como proceso formativo nos permite reivindicar lo malo. Recordemos que nosotros somos seres capaces de pensar, somos seres pensantes, de reflexionar, de proponer, de crear, de construir. Y es muy importante también que nosotros descubramos nuestra propia voz. Aquí cerraría la presentación, doctora Mali, no sé cómo vamos en el tiempo. Muy bien, doctora Sonny. No sé si quisiera hacer algún cierre, si no pasaríamos a cerrar la actividad. No sé si usted guste aportar algunos elementos de manera más puntual, ya para redondear la presentación. Bueno, recordemos en educación la importancia de dar voz a los protagonistas del hecho educativo. Anteriormente, en una investigación positiva, que no quiero decir que sea mala, pero se hablaba a través de quien hacía la investigación. Y en un documento de corte narrativo, lo importante es la voz del protagonista, la voz de aquel que está viviendo lo que nosotros estamos observando, ya sea la nuestra, ya sea los alumnos, ya sea los docentes, ya los compañeros. También la narrativa debe de ser muy importante para poder recuperar la experiencia de nuestra práctica docentes, acercarnos para conocer, analizar, interpretar, explicar y o comprender una realidad educativa determinada. También es muy importante para que podamos develar significados y sentidos sobre nuestro trabajo docente. Y también para reflexionar sobre todos los acontecimientos que se suceden dentro del aula, dentro de una escuela o fuera de ella. Lo más importante también tendríamos que rescatar es la construcción de conocimientos y tratar de incidir, hay quienes hablan de transformar, pero se me hace un poco ambicioso, pero al menos incidir en la realidad educativa. Sería todo. Queremos agradecerle a la doctora Sonia, este tema es por demás interesante para nuestros alumnos, sobre todo quienes están cursando el plan 2012 y el plan 2018, les da la posibilidad de encontrar una manera de hacer sus narrativas, que es un elemento nodal para reflexionar y analizar su práctica docente. Con ello y para concluir, doctora Sonia Martínez Rubio, a nombre del maestro Marco Antonio Trujillo Martínez, responsable de la subdirección de escuelas normales, queremos agradecer que haya podido compartir con nosotros su experiencia, parte de sus proyectos de investigación y los resultados de la misma, y queremos invitarlos a que nos acompañen en las demás actividades que están programadas como parte de este aniversario normalistas, orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses. Que tengan muy buena tarde.